¡Sueve! ¡Sueve! ¡Gobre millonaria! ¡Viva! ¡Viva! ¡Sueve! ¡Se trata de un ser! ¡Ahí está! ¡Desarrizamos! ¡A todas las llamadas! ¡Adiós, Rubio, en la biblia! ¡Se trata de un ser! ¡Vamos a su medalla y bailar esta noche! ¡Pimbo sin igual! ¡Estarna que el patin chulo! ¡Acapa de Ecuador! ¡Es la forma de Paracas! ¡Las domingas de Chimieva! ¡Apiales, guiores, en todos los barrios! ¡Y el ser! ¡Estar su ser, guiores, en muchos! ¡Amor! ¡Gosa! 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 ¡Que nos acompañe a la mano de los peluchis! ¡Que nos acompañe a la mano de los peluchis! ¡Que nos acompañe a la mano de los peluchis! ¡Que bonito de ellos! ¡Con todos los mañanitos peluchas! ¡Estar por el estilo! ¡Samocha y Saldi! ¡Albedo! ¡A la vía de la Argentina! ¡Mariano Jesús! ¡Bueno dios! ¡Inseparable de Cholula! ¡Cuidado de los 20! ¡Mamor! ¡Pamor! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!